Música Música Bárame en el verano, nación de Texas Llego a las hermanas de las que vi a noche sobre la tereza Cuando te sentaron los dejamos viejos, madras a lloranzas Bajo la ventaja sobre el rosal Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el pueblo que la cruz se sienta no por lo que vuelvo Cuando en el viajito de la sala cura Sangraba la pura, la pura de un paz Revivió, revivió En las voces de la vida del mirado Y al concurso de tu mano El faldón de la huevo Que te hagan Llámalo Llámalo Pediremos En el cuento morano Y en la fe Que se vende En el verano En el circo atracano Nos llama Mamá Maya de Periano Carcerón De Texas María de Periano ¿Dónde está la Aljide? ¿Dónde está el Corpio? ¿Dónde están tus reglas? ¿Dónde están tus reglas? Dónalas al piano, mi hermanita vieja En las melodías de los tíaz Claros de los híos Tu sonrisa hermana encodijó un vuelo, y como era el cuento que en la piel se sienta con todo el abuelo, cuando era el pianito de la sala oscura, salaba la cura, tu ternura de un par de veces. Revivió, revivió, en las voces toda la vida del piano, y el conjuro sentido del malo, del faldón del abuelo, tendrá, llámalo, llámalo. Reviviremos en el cuento lejano, y en aquel casero de Belgrano, en el cielo de Belgrano, nos llama mamá. Y en aquel casero de Belgrano, en el cielo de Belgrano, nos llama mamá. Gracias. Gracias por eso. Gracias por eso. Gracias por eso. Hermosa, como siempre. Gracias.